Respecto al proceso que se llevó adelante, si bien la primera tierra que se pudo recuperar fue el terreno del señor Marega, también pudimos avanzar con lo de la familia Cian, y allí también agradecer a los delegados, algunos de ellos nos están acompañando acá de algún lugar, que también nos ayudaron en esas mesas de diálogo con el Ejecutivo, para poder trabajar junto con la gente y poder avanzar en este proceso. También otro lugar que también llevaba más de 10 años ocupado y que ahora pudimos terminar de avanzar, tiene que ver con el terreno que es un espacio público en Barrio Belgrano, que ayer terminamos de reubicar la última familia. Esos tres lugares fueron los que priorizamos en forma conjunta para comenzar a avanzar de un lugar por vez, y así lo fuimos haciendo. Una vez superados estos tres lugares, también seguimos trabajando con este otro lugar, allí en Barrio La Cortada, propiedad de la familia Robert, y allí sí, también seguimos este mismo camino, así que en los próximos días vamos a continuar, si bien ya la gran mayoría, más del 90% de la gente ya no está allí, ya pudieron volver a sus lugares. Y aquí también recalcar muchas familias de otras ciudades, también fueron censadas en estos relevamientos que se hicieron, pero bueno, fue un fenómeno que nos desbordó a todos, porque venían familias de otras localidades, porque le avisaban, y bueno, surgió todo lo que conocemos, que ha ocurrido, y creemos que este último paso va a ser fundamental, porque terminaríamos con estas ocupaciones y podemos seguir adelante en el proceso de adjudicación de las tierras mucho más fácil, más rápido, dentro del marco de la ley, que es lo que hicimos siempre desde el 10 de diciembre del 2015 que ingresamos, porque si bien vemos estos lugares que pudimos recuperar y avanzar, pero también están los otros que trabajamos anteriormente y donde pudimos también conseguir el mismo resultado. Ahora el desafío es poder poner a disposición rápidamente todos estos lugares para que dentro del marco de la ley, con las herramientas que la ley nos da, poder poner rápido a disposición, como lo hicimos con el loteo de las lilas, donde pudimos adjudicar allí 74 lotes, poder avanzar rápido, porque aquí estamos hablando de un banco de tierra muy importante que nunca tuvo la ciudad de Reconquista, y estamos hablando de muchos lotes. Seguramente después vamos a dar más precisión, porque también avanzamos con lo que nos comprometimos, en el caso de Siam, de que podamos hacer la mensura del terreno, lo que ayer se terminó de concretar, ayer se terminó con el acto administrativo, el municipio hizo hacer la mensura del campo, pero también solicitó los estudios correspondientes para urbanizar, que tienen que ver con el impacto hídrico, la no inundabilidad, impacto ambiental, factibilidad de la EPE, factibilidad de agua, para poder urbanizar estos lugares.